genios que es esto me conecto ultimate team y veo que está todavía en marcha y que le han puesto 22 días exactamente igual que saint maximin sala que le han aumentado la duración a estos sbc futis durante 22 días bueno no en el caso de todos porque por ejemplo saint maximin creo que le quedaban 10 pero mendic expiraba ayer le han metido 22 días más de tiempo entonces quiero comentar una cosa vamos a empezar con esto y de hecho incluso creo que va a ser el título del vídeo porque ahora miraremos más cositas abriremos sobres echaremos un vistazo también a teles y kundé pero a mí esto me parece poco serio me parece poco serio y alguien dirá hombre pero bien que metan 22 días más claro por supuesto si para mí a ver a mí me da igual o sea yo sabéis que mendí me lo hice en las primeras 48 horas en el club el triángulo nos costó poquito hacerlo pero me quiero poner en el lugar de la persona que este fin de semana y el lunes y ayer martes por la mañana estuvo pegándose la paliza del siglo para completar las 17 plantillas del sbc de mendí y no sólo eso sino que seguramente mucha gente que llegaría ayer martes con todavía seis o siete plantillas por completar seguro que hubo gente ayer y el lunes este fin de semana como digo que ha metido jugadores importantes de su club para poder completar el desafío que a lo mejor han gastado monedas que tenían en su equipo para poder comprar algún future stars food verde captains lo que sea bueno creo que en mendí no pedían captains pero ya me entendéis cartas de estas especiales caraymo no hay ninguno en sobres y se han gastado el poco presupuesto que los que les quedaba para poder completar el desafío de mendí que por supuesto de haber sabido con antelación que este es el problema que no han avisado de haber sabido con antelación que iban a alargar tres semanas más el sbc de mendí pues la gente ya se lo toma de otra manera se lo toma con más calma no hay necesidad de gastar presupuesto porque a lo mejor a partir de este viernes doy por hecho que en la tanda de los mejores dos meterán alguna de estas cartas de estas colecciones que decimos y por supuesto jugadores importantes de tu club no hay ninguna necesidad de meterlos porque te vas haciendo todos los días el 10-85 son 10 veces diarias y ya te terminas de farmear el sbc sin ningún tipo de problema entonces el problema y fallo no escanear que haya alargado la duración me parece estupendo el problema es que no han avisado esto lo cambiaron ayer sobre las 4 de la tarde entonces claro tú imagínate como digo el que llega el martes por la mañana y dice joder no me da tiempo y lo tengo tengo hechas 10 plantillas claro no lo vas a dejar a medio terminar con lo caro que es el desafío y teniendo hecho 10 de 17 que es más de la mitad pues toma ahí ahí te la comes entera sabes luego os digo eso es el fallo esto me recuerda un poco como cuando joder esto es como cuando en el instituto te mandaban un trabajo que me daban mucha pereza los trabajos me dan mucha pereza el examen te lo estudias y ya está pero los trabajos uff qué pesadilla te mandan un trabajo y dicen venga para este viernes te pegas la paliza te llaman tus colegas te vienes a jugar al fútbol no sé que no sé cuánto te llaman para quedar imagínate que te llama una chavala para quedar o lo que sea hostia no es que no puedo tú ahí pegándote cabezazos contra la pared pero no puedes realmente y ahora llega el viernes el profesor y con sus huevos gordos te dice bueno vale vamos a dejarlo para el viernes de la otra semana como que para el viernes de la otra semana si yo ya lo tengo hecho ya me quita ese trabajo encima pero joder tío de haberlo sabido con entelación me gestiono el tiempo de otra manera pues eso es lo que ha ocurrido aquí que lo alarguen es estupendo que nadie se confunda no es que me esté quejando porque el larguen de lo que me cajo es que no lo han avisado que lo podrían haber avisado o podrían haberlo alargado lo mismo que lo han alargado aquí quedaban 10 días y le han metido más más todavía que lo hubieran hecho el viernes pasado por ejemplo cuando quedaban tres o cuatro días para caducar mendí le metes otros 20 días más problemas que lo has hecho a tres horas de que expire el sbc y la gente ya se ha pegado la paliza eso es de ser unos ratones tío porque una de dos o lo han pensado con antelación y no les ha dado la gana de avisar antes que es una posibilidad o se les ha ocurrido a última hora y han dicho ayer por la mañana dijeron allí tomándose el café y el croissant en las oficinas de batars dijeron oye y si alargamos esto 20 días y a lo mejor dijeron pues venga pues lo alargamos tanto en un caso como en otro poca seriedad como diría albuelaifi y estafa de compañía es que tiene razón tío y estaba de compañía tiene razón al final albuelaifi es que es la realidad poca seriedad genio poca seriedad bueno no pasa nada aquí estamos un día más cómo va todo bien espero que muy bien genio estoy aquí contento otra vez de estar con vosotros y me echo aquí dos pics de estos para probar ahora los vamos a mirar espérate primero le echamos un vistazo al contenido que salió ayer que es este duelo fíjate qué interesante este duelo alex teles esto se ve que ya estaba filtrado yo no tenía ni puta idea pero bueno se ve que esto ya estaba filtrado por lo que se ve y nada pues teles del sevilla una cartita espectacular 4 y 4 zurdo con unos numerazos importantes muy bien en muchas stats a nivel físico es impresionante a nivel defensivo bien yo creo que este teles además lo bueno es que se le podrán dar diferentes roles seguro veo que tiene unos pases de auténtica maravilla fijaos en los pases de teles este es el típico sería muy bueno como carrilero o como medio izquierda yo creo que este es una muy buena carta para jugar como medio izquierda y bueno ahí quizá en regates le falta un poquito más una opción yo creo que es a lo mejor francotirador por darle un poquito de regate y darle tiro es una opción quizá para redondear un poquito más las stats para especializarlo en defensa pues probablemente el estilo correcto es ancla para maxear ritmo defensa y meterle fuerza meterle más 10 de fuerza creo que es el estilo también a lo mejor centinela te puede servir en un momento dado hay varias opciones y para un rol más ofensivo quizá hasta motor puede ser interesante lo digo por los movimientos y el bus de velocidad pero hay varias opciones es una carta que admite varias opciones tiene algunos rasgos interesantes así que muy bien no pide mucho 86 perdón pensaba que era 87 88 86 y 87 y luego está jules kunde que es un poquito más caro 3 y 3 alto alto muy buenos números también quizá aquí el estilo química correcto sea ancla porque le das el más 5 en ritmo que le viene estupendo le metes agresividad y le das también precisión de cabezazo que un central pues siempre le puede venir bien otra opción como hemos hecho con muchos centrales últimamente motor también es buena opción ritmo arriba maxeas pase y le das agilidad 92 y equilibrio 99 teniendo en cuenta que defensa y físico están muy arriba por lo mejor también motor es una posibilidad no este no tiene rasgos este es un poquito más caro no mucho vale porque es también 8 6 8 7 lo que te añaden es una plantilla de 84 que tampoco es ningún drama fácilmente farmeable de acuerdo así quedó muy buenas cartas ya de lo que sería puntuación base cualquiera de los dos que suba dos puntos o en caso de empate más uno para cada uno este es un duelo muy interesante yo este es el típico duelo que os diría que hasta podéis hacer los dos qué es lo que voy a hacer yo pues me voy a hacer acunde en el club del triángulo porque es central francés y porque vamos a quitar de la película a varán que risa ayer con lo de los jugadores más decepcionantes del año hostia hubo gente que me comentó y es cierto yo es que no lo probé a principio de año pero hablé sobre todo de timo verner fue una de las cartas que comenté y es verdad lo que dice mucha gente que a principio de fifa los primeros dos meses por ahí timo verner de oro el de 84 era una carta que funcionaba por lo visto bastante bien entonces es paradójico que luego te sacan versiones mejores durante el año y no resiste la curva no pero bueno es cierto es cierto y como ya os dije que estoy quemado con varán este cunde me lo voy a hacer en el cruel triángulo que encima rima con cdt jules cunde y tiramos a la basura a varán a la basura me refiero al banquillo o lo descarto no te digo que no entonces aquí en abueloncho nos vamos a hacer alex teles que lo ve una carta más polivalente más versátil no sé si incluso hacer también a diego carlos para buscar algún híbrido alguna cosita que estamos al final de fifa que más nos da no y no sé si hacer aquí también a mendí ya con 22 días por delante que más nos da no bueno genios en fin vamos a empezar aquí con estos dos picks vamos a ver qué pasa ahora por supuesto abrimos los 10 sobres de 185 nos terminamos a teles y demás pero la verdad que estos picks tenían pinta que iban a ser muy gordos fijaos el pique es 87 plus pero fijaos lo que nos han dado a elegir tremendas medias tremendas medias no no muy bien es muy muy bien muy por reciclo ya estos dos en una plantilla de teles para adentro y por cierto el cometillo un bueno un error es que es que son unos ratones tío voy a abrir este sobre que se nos quedó ayer por abrir que era de player pick este que había de metamorfo que sabéis que era repetible tres veces hicimos aquí os dijo este digo yo esto recomiendo que lo hagáis porque es que encima te dan dos buenos sobres en retorno por el desafío y las cartas que te pueden tocar son muy buenas claro pero es que era repetible tres veces en toda la semana entera yo pensaba que era tres veces pero por día digo vale digo este ciclo está guay que os lo comenté de hecho ayer pues nada genios es que es tres veces pero en toda la semana vamos a abrir el sobre estando así es increíble tíos es increíble es increíble habría molado un montón ese ciclo de meter todos los días duplicados en el player pick de metamorfo tampoco que te fuera a tocar nada pero por lo menos oye vas haciendo poco a poco y ya está no así que en fin vamos a ver generos a ver si hay suerte hoy a ver que toca en el momento este sobre era pequeñito y creo que ahora tenemos listos seis sobres de 10 85 estas cartas se venden todos ya lo hemos comentado se venden absolutamente todos incluso en este momento del año lo que pasa es que bueno yo personalmente ya pues a estas alturas de la película ya no tiene mucho sentido farmear no ya habrá tiempo cuando llegue fifa 23 de pegarnos la paliza y ahora estoy un poco pues me lo estoy pasando muy bien estoy disfrutando mucho el final de juego la verdad estamos haciendo un contenido muy original y ahora por la cuestión ya es eso guardar un poco de fuerza para cuando llegue fifa 23 empezar al 100% vale este año obviamente pues haremos algún pequeño cambio también en la gestión del contenido por aquí por el canal pero bueno lo mismo de siempre nos veremos por aquí muchísimo y todos los días de hecho y ya ya cuando llegue el momento ya comentaremos los cambios vale seguir que también lo mete ayer por lo que os comenté porque me esperaba que iba a ser el dios vamos a por el siguiente a ver si nos toca alguna cosita buena hoy un vallero de todas maneras de por muy bueno esto es una gran media y por muy bueno a vinicius nos tocó ayer vinicius en un 185 hombres son a estas cartas que todavía apetece que te toque claro siempre siempre gusta vaya hombre aquí esto va a haber que reciclarlo en dos distintos si en uno hacemos un 185 y en el otro completamos a teles bueno pues hacemos uno y completamos alex teles vamos a verlo caminar a ver cualquiera estas dos cartas ya de por sí los números que tienen de base me parecen muy buenos ojalá lo que digo si alguno de ellos hubiera más dos uff se quedarían muy gordito tanto teles como kundé de 98 se quedarían por ejemplo teles con 98 tendría el ritmo maxeado por ejemplo tendría el ritmo en 99 eso ya te permite la flexibilidad de muchos estilos química distintos y tal que siempre está bien y bueno reciclamos todo esto y hombre de momento kundé aquí no lo voy a hacer por lo que digo porque yo creo que kundé me lo hago en kundé me lo hago en el club el triángulo para que voy a hacer los dos en el mismo sitio que yo insisto que carlos podéis hacer los dos en el mismo equipo pero tampoco si me lo voy a hacer ya por allí no me lo voy a hacer también aquí así que bueno nada esto para abajo ya está esto tampoco insisto en que todas estas cartas siguen valiendo monedas en todas así que bueno genios venga vamos vamos a ver si nos tocan muchos repetidos que pudiéramos este por lo pronto es repetido duplicado que pudiéramos tirar adelante pero es que creo que aquí tenemos muchas cositas bueno tres abro otro genio si son tres cartas tampoco pasa nada son tres cartitas tampoco pasa nada venga hacemos la excepción a ver que nos toca ahora español canales si no luego yo aquí para recortarlo me vuelvo loco otros tres esto ya si lo reciclo que si no vamos a tirar muchas cositas a la basura lo malo que solamente me falta por hacer uno entonces a ver uy que es esto uy toti bueno giorgiño no hostia digo coño digo que raro digo eh mira mira bien 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 giorgiño de 97 que bien ver un toti anda que cuando lleguen los toti en FIFA 23 que locura eh que locura que locura va a ser eso vamos vamos ya queda menos ya queda menos queda menos genios grandísimo sobre sobrazo este muy bueno me ha empezado a Diego Carlos y ya está como ahora a lo mejor probamos un partidito a lo mejor probamos un partido a teles y tal pues a lo mejor probamos juntos a teles y Diego Carlos algo así portal de saberlo os digo así probamos los dos de golpe aunque sea un partido pero bueno portal de completar vale genios así que venga 10.85 ya los he hecho todos así que ya como digo ahora completaremos a Diego Carlos y uff brasileño imagínate que nos toca otra vez Vinicius esas cartas nunca te gusta que te toquen duplicadas mira aquí por ejemplo podemos podemos saltar bastante malo por cierto este 10.85 este ha sido el peor de hoy con diferencia a ver que meten en el lote de este viernes en directo porque yo creo o sea me refiero mañana en directo mañana nos veremos aquí en el canal mañana viernes nos veremos aquí a la hora del contenido nos veremos en directo entonces que es lo que voy a hacer voy a tener preparados los 10 sobres que pondrán hoy a las 7 y podemos ver también los 10 nuevos de mañana entonces podemos abrir mañana en directo 20 sobres de 10.85 y a ver si el lote fuera bueno claro vamos allá vamos vamos suerte genios suerte a todos español otra vez canales muy buena carta esta por cierto nos toca ahí pues voy a terminar a Diego Carlos tríleros completamos también a Diego Carlos vamos a verle que ha tenido una lesión además creo que ha tenido una lesión grave Diego Carlos ahora en este inicio de temporada entonces vamos a ver esto es una cartaza de Diego Carlos este moments del transfer pero a lo mejor en FIFA 23 vete a saber cuando veamos una carta especial de Diego Carlos que me parece por cierto un muy buen central la verdad que si este intuyo que será catalizador porque defensa físico lo tiene arriba o motor dijimos también el otro día cualquiera de las dos opciones a lo mejor lo probo con motor a lo mejor lo probo con motor porque es que en catalizador es que pase corto pase largo si este creo que dijimos probarlo con motor pues lo probaremos con motor ahora vale venga nos quedan cuatro sobres uno será pequeñito que es de Diego Carlos este de aquí sobre mezcla esto no es nada por lo menos camina aunque no sea gordo pero gracias muchísimas gracias está Dani Parejo la leyenda vale vamos a hacer una cosa si no nos tocan muchos duplicados descarto y seguimos abriendo y en el momento que me toquen muchos duplicados cortamos y ya vamos a los partidos vale porque si no voy a seguir otra vez ahí está a ver cuántos duplicados hay pues bastantes si pues ya está genios como ya no me quedan por hacer más 10.85 esto lo dejamos aquí y ahora me vais a dar un momento y voy a montar un equipo con Diego Carlos y Teles esa va a ser la línea de química vale vamos allá muy bien tíos pues vamos a jugar en Division Rivals por tal de probar en algún sitio aquí el tema me falta además una victoria para llegar al puesto 1 que me den algún sobre también aunque no va a ser gran cosa y bueno mira vamos a poner en el equipo por no cambiar mucho la base del otro día por ir rápido básicamente metemos aquí a Diego Carlos y Teles Diego Carlos va a jugar con 8 de química y metemos a Rüdiger que todavía no he tenido ocasión de probarlo por aquí y fijaos también tanto uno como otro de los centrales vale tanto Diego Carlos como Rüdiger estilo química motor y aquí bueno por dar un enlace metemos a Aubameyang que llevo mucho sin jugar con él es Abueloncho y vamos allá a ver qué pasa suerte torte ganeos vamos vamos jugaremos con Renato y Gullit box to box Sergio pivote defensivo y luego como enganche Neymar arriba Gareth Bale Aubameyang y la línea defensiva pues está clara pero es curioso dos centrales con estilo química motor claro pero es que tienen tan arriba tanto la defensa como el físico que yo creo que es lo más interesante vamos a ver qué tal a ver qué tal responden sobre todo Rüdiger es un tío muy gordo es un tío muy grande físicamente entonces intuyo que por cómo era la carta Rule Breaker nominado a los Totti y demás que ya lo comentamos por aquí intuyo que tiene que ser vamos el auténtico muro el muro Rüdiger pero bueno vamos allá vamos a ver contra quien nos toca genios aquí nada un partidito por completar vale Rashford San Maximín Kanté buen equipo buen equipo buena prueba para la plantilla vamos a ver qué tal buena prueba para esta plantilla bien Renato buen corte bien Auba aquí está Gareth Bale buena salida bien Ney buen toque bien Gareth ese bus de velocidad hemos tenido un poquito de suerte en el rechace pero son cartas a estas alturas del año que cualquier situación así los tíos salen rebotados de manera que siempre te favorece o sea son cartas ya muy muy gordas también se había sido una buena jugada de Bale pero es tener un poquito ahí de suerte un puntito de suerte con el rechace voy a intentar mandar por cierto arriba un poquito a Rüdiger que sabéis que es un central que tiene esa esa fama de incorporarse al remate y tal vale también decíamos que se vaya arriba Teles a ver qué tal un buen centrito de Alex Teles estaría bien verlo a ver qué tal el centro buen centro Teles uff buen centro creo que tiene Teles en centros 94 o sea que no no me sorprende lo que no sé si tiene algún rasgo de centro anticipado eso no estoy seguro espera te vamos a jugarla un poquito que quiero averiguar cosas vamos a decirle a Teles que tire para arriba balón por dentro buena pelotita Teles a la olla centra bien este tío era Neymar el que ha ido el remate y a ver estos detallitos creo que hay que tenerlos en cuenta porque es una carta que se presta especialmente como digo a un rol a un posible rol pues de carrilero o como medio izquierda en un 3-5-2 o sea es una carta que creo que tiene perfectamente es un debate perfectamente válido si se puede utilizar ahí yo de hecho creo que sí defensivamente como lateral lo estoy utilizando yo pues sí pues por supuesto pero vamos también a mandar arriba a Rüdiger como digo creo que Rüdiger ahí arriba puede ser una carta interesante a ver balón por arriba Rüdiger la empalma bueno vaya tiro más malo buscamos de cabeza yo creo que quería un remate de cabeza a Rüdiger pero la empalmado con el pie claro no tiene finalización genios ¿qué es esto? intenta irse de nosotros aguanta bien Teles y gol gol del rival lo ha tocado a Van der Saal pero no lo ha despejado a córner se ha metido dentro también es verdad que es el dios a Maximil pero en Córdoba como no me la quedo llega Rüdiger buena entrada vamos vamos buena entrada Rüdiger la verdad es que el rival quiere jugar poco hay que decir ya ha tirado una vez a puerta está aquí dejando pasar el tiempo bien Diego Carlos por arriba buen bloque ahora de Rüdiger hemos visto a los dos los dos centrales en acción uno despejando por arriba y el otro bloqueando bien es que claro hacer acciones defensivas es complicado ¿no? porque solemos llevar también la iniciativa en los partidos tenemos más ocasiones de gol entonces es complicado bien aquí Renato Sánchez llegando balón arriba ojo con esto pegó el de Neymar se la había parado Bocajarro vamos 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 a mandar en una jugada un poquito más arriba a Teles que la verdad que la primera parte cuando lo hemos visto incorporarse lo ha hecho bien ahora que está Lewandowski puede poner un buen centro para el Tito Robert que remate remate tremendo buen centro Teles oye hemos puesto cuatro o cinco centros en el partido con Teles pondremos algunos aquí en las repeticiones es el tío centra de lujo tampoco sin hacer nada especial o sea simplemente midiendo un poquito la fuerza del centro y ya está tampoco es que estemos haciendo nada especial bien Dio Carlos ahí había que pararle buena pelea de Ribery buena presión del equipo ojo con esto que se puede liar ayuda Renato en la presión lástima ha salido bien de la presión pero bueno al final la pierde buena presión del equipo a ver bueno la verdad conclusiones pues tanto Rüdiger como Renato dos centrales muy duros habremos puesto alguna secuencia la verdad que bueno tenemos más ocasiones en muchos partidos entonces es complicado poner acciones defensivas golazo de Neymar pero pero son dos tíos muy duros o sea yo lo único que ocurre es que posiblemente veo más compatible y además es línea de química Rüdiger con Koundé porque Koundé es un central un poquito más pequeño mejor movilidad que quizá Diego Carlos Diego Carlos es centralazo pero quizá me gusta más la combinación porque no te lo vas a hacer a todos tampoco suponiendo que alguien tenga que elegir quizá yo me haría más porque además son línea de química que tienes esa ventaja Rüdiger con Koundé y ya si también os queréis hacer a Teles pues ya tenéis la línea hecha prácticamente Rüdiger Koundé Teles y lateral diestro pues os podéis permitir o si tenéis a un Fede Valverde pues ya está todo dicho bueno buena defensa de Teles ahí en la última entrada y se ha acabado pues bueno Victoria Clara la verdad la línea defensiva esta que hemos puesto en este partido pues es buenísima porque además habéis visto también y ocurre también lo mismo con Fede Valverde Valverde y Teles son dos laterales que pueden incorporarse sin ningún problema al ataque son dos tíos que tienen muy buenas capacidades ofensivas así que bueno este es lo que era muy pesado veis ahí la posesión el tío aguantaba muchísimo la pelota fijaos en un detalle hemos dado prácticamente los mismos pases pero él para esos mismos pases el doble de posesión además eran pases la mayoría en zonas del campo un poco en fin señalos pues muy bien la verdad que me han gustado las dos cartas obviamente es un partido es por completar un poquito el vídeo esto se tendría que ver pues a lo largo de 15-20 partidos a ver cuál es realmente el rendimiento pero bueno a estas alturas del año todas esas cartas tienen muy buena pinta y es cuestión más de que eso entre en el equipo como digo quizá la idea sería meter Rüdiger con Kunde y con Teles es una buena opción más que Dio Carlos que es otra liga y tal que hombre si tenéis Premier Dio Carlos pues también os puede entrar pero en fin ya está lo dejamos ahí nos vemos aquí mañana viernes nos vemos a la hora del contenido en directo empezaremos 10-15 minutos antes de la hora del contenido de las 7 de la tarde a la española nos ponemos aquí en directo veremos el nuevo lote por favor que tengo ya ganas de ver las cartitas que meten y también el contenido que pongan vale así que mañana nos vemos aquí un abrazo cuidaos hasta luego hasta luego chau Gracias.